Es un paro nacional, es una protesta nacional, porque no se terminó de cerrar la paritaria 2020, que se llevó con subsidios a las empresas, con un subsidio de 5.000 pesos, un bono a los trabajadores y una suma fija. Esto era por la emergencia, no se estila en los convenios colectivos ese tipo de negociación. Siempre va el aumento sobre el básico, esto genera un porcentaje mayor, un importe mayor del salario real a Conapercibido. Entonces, no se cerró la paritaria 2020 en estos 5 convenios colectivos y entonces la protesta, claro, es muy particular, por la situación muy particular que vivimos en pandemia. Date cuenta que hay establecimientos casi colapsados por la pandemia, entonces tenés que acomodar los horarios para hacer el reclamo. El paro va de una a tres horas en los tres turnos, depende cómo se acomode, para no descuidar los servicios más esenciales. Entonces, esto va a geriatría, psiquiatría, a los geriátricos, obviamente, a los consultorios, a los laboratorios, institutos sin internación, mutuales, hospitales privados y clínicas y sanatorias. ¿Y a esto principalmente en qué horario se siente? Y a la mañana, a la mañana el mayor movimiento, generalmente, inclusive las cirugías y demás. Entonces, en esto han sido unas asambleas en todos los establecimientos en distintos tiempos ayer y el paro fue hoy en distintos horarios, ¿no? Distintos, lo van a, acomodando los delegados en sus establecimientos de acuerdo a las posibilidades que no se entorpezca de manera riesgosa el paro. No es que no tenga efecto internamente, tiene que ver, obviamente, y lo que si hoy no se resuelve, mañana a las 10 de la mañana tenemos reunido nuevamente el Consejo Directivo Nacional, obviamente Zoom, y se está programando un paro de 24 horas para el día martes. Así que, en esa situación estamos hasta esta hora.